La tiene Franco González, González jugando ahora la pelota, se viene Uruguay, atención, la tiene Duarte, levanta el centro, González, viene, mano, 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 penal, 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 penal para Uruguay, penal para Uruguay sobre el final, penal clarísimo, una mano al santo botón que mete el capitán de turno, es increíble, Iroldi. Sí, sí, clarísimo el penal, el centro de la derecha, allí ganaba otra vez en el área Maturro y la mano abierta del zaguero de Túnez, bueno, la posibilidad de los descuentos para Uruguay de ganar el partido. Hay penal para Uruguay, atención, ya en tiempo adicional, metió una mano tremenda el capitán Owo Bigrai que se quiere decir tapame tierra, no quiere ni saber lo que va a pasar y le va a pegar Franco González. Va a tirar el número 10, González, en la línea de sentencia está Arfoui Dryes, va a tirar el chiquitito pero grandote, número 10, Franco González, el habilidoso jugador uruguayo. Puede venir la apertura del score, reitero, 9 adicionó el árbitro, falta todavía, se está jugando recién el primer minuto de los 9 adicionados por el árbitro español. Le va a pegar Franco González, a ver qué hace González, a ver qué hace Franco, a ver qué hace el 10. Allí el español, algo habla con los jugadores de Túnez, también con los de Uruguay, no se adelanten. Recordemos Caibar, es revisado absolutamente todo, tiene la chance de Uruguay, va González, tira, ¡gol! ¡Gol! Gol uruguayo, gol uruguayo, Franco González, el número 10, el arquero para un lado, la pelota para el otro, llega la apertura del score, González, el chiquitito González, que se hace inmenso, Uruguay 1, Túnez 0, Franco González, el gol. Gol, 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 gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Muy bien rematado el penal por González, es la pelota al caño derecho del guardameta que fue hacia el otro lado, y bueno, sobre el final del partido Uruguay encuentra una victoria que buscó durante los 90 minutos. Morroces, más fútbol en cada gol. Morroces, más fútbol en cada gol.